Al fin logré evadir el plomo y posarme en esta plaza. Como todos los superiores de acá son unos bandidos, o traquetos, o guerrillos, o paracos, la liga de la justicia me ha encomendado ver qué se puede hacer para corregir en este infierno donde la justicia casi no existe. Analicemos, el fiscal es del gobierno, la procuradora también, la justicia está llena de carteles, a la policía nadie le hace caso. Yo me voy a encargar del tipejo este difícil de capturar, el del sombrero que tiene tantos procesos en contra. Me lo voy a llevar volando hasta la metrópolis, donde lo espera Kamala Harris. Linterna Verde y el detective Marciano creo que van a repeler la perversa invasión alienígena proveniente del Centro Democrático. Ellos lo van a regresar a los confines del inframundo. A Batman le corresponderá erradicar a todos esos chimbilás que están colgando de las paredes del Congreso, vampiros de esta nación. Aquaman deberá sacar los tesoros del Galeón San José y ese dinero será donado a la Cruz Roja. Mientras tanto, Flash atravesará las paredes de Hidroituango y allí va a capturar a todos esos bandidos de EPM. La Mujer Maravilla tendrá que ir a Venezuela y traer a Ida Merrano para que cante todo lo que sabe. Acá todos son unos incapaces de controlar y derrotar el crimen y la corrupción. Con decirles que lo más parecido a un superhéroe es el General Naranjo. Definitivamente, esto es un trabajo para Superman. Gracias por ver el video.